Hola, 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 bienvenido, estamos en la escuela número 3, me vengan a Pueblo Viento. Estamos en la escuela número 3 y está ese cartel desde antes de las elecciones, o sea que la gente venía votando con ese cartel de frente, que es ilegal, con los mismos colores del Partido Radical. Una falta de ética total. Es simple, 2 más 2 es 4. Cartel que no cumple las normas hay que sacarla.